Es la muerte. Sin embargo, muchas culturas o religiones, al partir físicamente, bueno, pues representa la oportunidad de trascender. Y yo me quedo con eso, porque la muerte podrá separarnos físicamente, pero jamás podrá llevarse el recuerdo de nuestros compañeros, de nuestros familiares. Por supuesto, vamos a hablar ahora de nuestros compañeros que se fueron este año y que siempre van a estar vivos para todos nosotros. ¡Suscríbete al canal! Quisiera estar sentada y a tu lado, y sin hablar, dejar salir el sol. Mira pasar todo ese tiempo junto a ti, los recuerdos que viví, nuestra historia tan feliz. No tuve tiempo de explicar mi gran amor. Me rompiste el corazón en mis pedazos, solo te puedo hablar con esta última canción. Es el final de mi camino por la vida, tengo la dicha de encontrarte junto a Dios. No de decirte todo aquello que aprendí, la alegría de vivir, te lo debo todo a ti. Pero te fuiste sin saber lo que sentía, no tuve tiempo de explicar mi gran amor. Me rompiste el corazón en mis pedazos, solo te puedo hablar con esta última canción. Sé que va a llegar, sé que va a llegar donde tú estás, sé que donde estás, lo escucharás. Quiero que en mi tiempo te escuchas como un canto, lleno de amor y de felicidad. Quiero que en mi tiempo te escuchas como un canto, lleno de amor y de felicidad. Pero te fuiste sin saber lo que sentía, no tuve tiempo de explicar mi gran amor. Me rompiste el corazón en mil pedazos, solo te puedo hablar con esta última canción. Gracias.